¿Qué tal? Muy buenas tardes, es martes 20 de abril, como siempre para todo el equipo de Noticiero Hechos, es un gusto que usted prefiera informarse con nosotros. ¿Qué tal, Graciela? Buenas tardes. Buenas tardes, Celia, buenas tardes a quien también nos sintoniza a través de Facebook Live. Usted nos encuentra como Noticiero Hechos, también se encuentra con nosotros, Zuly Rodríguez. Buenas tardes, Zuly. Buenas tardes, compañeras, buenas tardes, amigos televidentes. Como siempre, es un gran placer acompañarlos a través de la pantalla de Canal 12. Los deportes no se pueden quedar de lado y vamos a hablar, por supuesto, de lo que ha realizado el equipo de baloncesto masculino que ha pasado a la siguiente fase del premundial de baloncesto. Y no solamente eso, sino también de este tema que ha sido tan polémico, la Superliga. Tenemos dos noticias que le van a interesar mucho. Todo esto más adelante, pero mientras tanto, veamos nuestros titulares. Sudagrip, con una familia de antigripales completa para aliviar los síntomas de la gripe, presenta los titulares de Noticiero Hechos. Varias familias capitalinas no contarán por varias horas con el servicio de agua potable. La suspensión se debe a los trabajos que se realizan en la planta Las Pavas. Anda tiene listo un plan de contingencia. Más de 547.000 personas se han vacunado contra el COVID-19. Salud espera para este año garantizar la inmunización del 100% de la población elegible para recibirla. El Salvador es uno de los países que registra la menor cantidad de migrantes en la frontera sur con Estados Unidos. Las autoridades han hablado al respecto. Ya le contamos. Las lluvias de las últimas horas dejaron estragos en el municipio de Aguilares. Un árbol se dio dañando varias viviendas y se reportaron inundaciones. En el ámbito internacional, México cerró por un mes sus fronteras con Guatemala y los Estados Unidos para frenar los contagios de COVID-19. Iniciamos con el detalle de las informaciones. ANDA anunció la suspensión del servicio de agua potable por 24 horas. Eso a raíz de los trabajos que se realizan en la planta potabilizadora de Las Pavas. Tenemos a la periodista Jennifer Hernández que nos informa al respecto. Adelante, Jennifer. Buenas tardes. Buenas tardes, compañeras, amigos televidentes. Gracias por informarse con Noticiero Hechos. Como ya lo adelantaban, se encuentra conmigo el presidente de ANDA, por supuesto, para hablar acerca de esta suspensión de agua potable donde varios municipios de Gran San Salvador se vieron afectados. Buenas tardes, presidente. Hablemos del avance que se tiene en los trabajos en la planta potabilizadora de Las Pavas. Bueno, buenas tardes. Gracias por la oportunidad de informar a nuestros usuarios y al pueblo salvadoreño cómo está el avance a esta hora de la mañana. Son prácticamente, llevamos cuatro horas de trabajos, tantos eléctricos como hidráulicos. Y con gran satisfacción podemos decir que a esta hora tenemos un 25% de avance. Lo proyectado era 16, entonces tenemos un 10% más de avance. Y así vamos caminando. Estamos informando a todos nuestros usuarios a través de las redes sociales cómo se van desarrollando estos trabajos, tanto en el área eléctrica como hidráulica. Tenemos más de 285 trabajadores en campo diseminados en las cuatro estaciones que conforman el complejo Las Pavas. Bocatoma, estación de bombeo 1, estación de bombeo 2 y estación de bombeo 3. Hemos supervisado personalmente la atención al cliente en nuestro Osawa WhatsApp y en nuestro call center, donde ustedes pueden pedir pipas. Plan de contingencia, tenemos una excelente articulación con dependencias del gobierno, tales como CEL, FOBIAL, MOB, donde tenemos más de 30 pipas a la disposición de nuestros usuarios, divididos en cuatro circuitos. Hasta esta hora tenemos también el desglose, cuántas pipas hemos atendido o despachado por circuitos. Y esta mañana me he desplazado a uno de los llenaderos que está en la región metropolitana de San Salvador para garantizar que el agua no solo se esté mandando en cantidad, sino que en calidad. Hemos hecho lecturas de cloro y en cada uno de los llenaderos se encuentran el equipo de control de calidad haciendo ese aseguramiento y control de calidad. Estos circuitos se van a mantener durante dos días, hoy y mañana, para dar servicio a cuatro sectores. Estamos hablando del centro, parte del centro de San Salvador, el sur y el sur oriente del gran San Salvador. ¿Qué tanto urgían estos trabajos en la planta, presidente, ya para ir finalizando? Bueno, yo creo que esta es una muestra del compromiso que, como gobierno y bajo el liderazgo del presidente Nayib Bukele, hemos rescatado. Era un proyecto que viene desde el 2016. Necesitábamos ese empujón. Hoy por hoy hemos completado el 85% y este paro forma parte de ese 15% complejo que se necesitaba hacer. Estamos definitivamente en ruta, enrumbados al arranque final de este proyecto que ha sido icónico y ha sido hasta algunas veces cuestionado. Gracias, presidente, por este tiempo y por darnos estos datos. Compañera, esta es la información que tenemos a esta hora referente a la suspensión de agua potable por parte de Andas. Regreso con ustedes. Buenas tardes. Feliz tarde para ti, Jennifer. Gracias por compartirnos la información. En más noticias queremos contarles que las fuertes lluvias registradas en las últimas horas causaron daños materiales a tres familias de la colonia Salinas, en Aguilares. Veamos los detalles en la siguiente nota. Son parte de los daños ocasionados en las primeras lluvias de esta temporada. Al menos tres familias de la colonia Salinas, en Aguilares, sufrieron las consecuencias. Gracias a Dios, en el momento, como las ocho y algo, en el momento que el árbol se viene encima, ya estábamos descansando. Solamente mi yerno había quedado en la sala. Gracias a Dios no le pasó absolutamente nada. Mi nieto y mi hija ya estaban en la otra casita que está en la esquina, ¿verdad? Y gracias a Dios de que no hubo perdas humanas. Dicen que en cada invierno están con la incertidumbre por el riesgo al que están expuestos debido a las condiciones del terreno. Se sabe de que hayan habido pequeñas inundaciones a nivel del municipio de Aguilares y lastimosamente también nos tocó a nosotros en esta oportunidad tres familias que desde hace aproximadamente unos ocho años pedimos permisos al área de medio ambiente y lamentablemente nos dijeron que era un problema bajar los niveles de crecimiento a los árboles. Socorristas de Cruz Verde se hicieron presentes para verificar que no hubieran personas atrapadas en alguna de las viviendas que cubrieron las ramas. Además se hizo la gestión con el Ministerio de Obras Públicas para remover el árbol en las próximas horas. También se atendieron otras emergencias en la colonia Venecia, donde se registraron inundaciones leves. De acuerdo a la información de Cruz Verde, los principales percanzas que se han atendido durante las lluvias son inundaciones por la acumulación de basura y tierra en ostragantes, por lo que recomiendan hacer una limpieza profunda para que las corrientes de agua no queden estancadas. Con imágenes de José Delgado, Carla Goches, Noticiero Hechos. Y también queremos mostrarles imágenes difundidas por los habitantes de la comunidad La Tejera del municipio de Colón en La Libertad. Las lluvias arrastraron grandes cantidades de basura, obstruyendo el único paso para poder circular hacia sus viviendas. Esperan que las autoridades competentes puedan resolverles el problema lo más pronto posible. Y con la llegada del invierno preocupa la formación de cárcavas. Vamos a enlazarnos hasta una colonia del municipio de Santiago Nonualco, en La Paz. El periodista Dani Guarita nos tiene detalles de una denuncia ciudadana. Adelante, Dani, buenas tardes. Así es, muy buenas tardes compañeros y por supuesto amigos televidentes. Comentarles que me encuentro en la final calle José Simeón Cañas del municipio de Santiago Nonualco, en el barrio El Centro. Esto en el departamento de La Paz, donde habitantes de un pasaje conocido como el Franciani se encuentran preocupados ante la formación de una tercera cárcava. Para ello vamos a conocer algunas declaraciones. Lo que usted está viendo aquí a mi espalda, se han formado tres cárcavas. Y el miedo que nos da a nosotros es por los niños que hay en el pasaje, tanto por los ancianos que se cruzan. Que se pueda ir, porque la vez pasada que se formó la segunda, hubo como un mes que estuvo un hoyo profundo ahí. El invierno como que se está formando una, solo que ahora esta se formó antes, porque el invierno pasado se formó la segunda y el antepasado se formó la primera. Entonces, y queremos una pronta solución, porque sinceramente en mi caso, en mi casa donde yo habito es la que como que está un poco más afectada, porque se podía ver que cuando se hizo esa cárcava que estaba el hoyo más para la parte de mi casa. Sin embargo, ellos también comentan que han pedido solución a las autoridades, pero no han recibido alguna respuesta por parte de ellos. Para la alcaldía o cualquier institución que lo merezca, pues, que irse a presente y hacer un balúo de la zona, para ver si en verdad a qué se está debiendo eso, porque no tenemos si fue problema de agua potable o aguas negras que están formando esas cárcavas. Ya llevamos ya varios días, ya meses, y se le solicitó a la comuna, pero como no nos han dado solución, entonces por eso es que hemos requerido. Incluso fue el camión de la basura, el de la alcaldía fue el que ocasionó, quedó ahí estancado. Entonces, y después ya se escarbó, y un vecino por necesidad, pues tuvo que cerrar ahí, y está cerrado ahorita. Pero el temor de nosotros es que entonces hay daño en la tubería y más allá nos afecte, ¿verdad? Bueno, compañeros, esta es parte de la información que les tengo. Regreso con ustedes de la señal hacia los estudios principales. Muy buenas tardes. Dani, muchas gracias. Y con la llegada del invierno también preocupa que incrementen los casos de COVID-19, y es por eso que juntos vamos a revisar cómo se encuentra la situación a nivel nacional. Se confirman 67.557 casos. Bajamos un poquito la página solamente para poder revisar si hay actualización de las últimas 24 horas sobre el COVID-19 en el país. Tenemos 3.723 casos sospechosos. Les queremos mostrar la cifra de casos actualizados, y ahí está. Únicamente se confirman cuatro personas fallecidas. Mientras tanto, continúa la vacunación en nuestro país y ya se totalizan 547.566 personas que ya fueron vacunadas contra la enfermedad. Y presten mucha atención porque de mantener el ritmo de vacunación, El Salvador podría alcanzar la inmunidad colectiva al finalizar este año, de acuerdo al ministro de Salud, Francisco Alaví. A la fecha, más de medio millón de salvadoreños han sido inmunizados. El Salvador podría alcanzar la inmunidad colectiva al finalizar este año, de acuerdo al ministro de Salud, Francisco Alaví. Esta es una condición que, según la Organización Mundial de la Salud, garantizará la protección de la población contra el COVID-19 a través de la vacunación y no exponiéndolas al virus. Esperamos que esto se logre completar en este año, en lo que va de este año, garantizando la cobertura al 100% de la población salvadoreña, lo cual nos posicionaría evidentemente con esa inmunidad colectiva o inmunidad de rebaño. Esa es nuestra meta. Sabemos que faltan todavía dos trimestres del año y en los cuales se van a seguir realizando prácticamente todas las acciones correspondientes para ampliar esta estrategia de inmunización. El plan de vacunación arroja cifras alentadoras para las autoridades sanitarias, ya que a diario se les aplica la dosis del fármaco a más de 4.000 salvadoreños. El Salvador ya tiene adquiridos 7 millones de vacunas para esta estrategia tan importante y de esos 7 millones hemos recibido progresivamente entregas. Y esa estrategia ha ido creciendo desde la aplicación de cerca de 2.000 vacunas diarias hasta la aplicación de más de 50.000 vacunas diarias. Nos hemos encontrado en este momento en un rango entre las 40.000 y 50.000 vacunas aplicadas. Es una constante y es importante mencionarlo porque la velocidad y el ritmo para la vacunación está con bastante celeridad. Con lo cual El Salvador se espera posicionar como uno de los primeros países en la región de poder alcanzar esa inmunidad colectiva, de poder alcanzar esa protección ante el COVID-19. De acuerdo a datos oficiales, más de medio millón de personas han sido vacunadas. Entre ellos, el 90% del personal médico, soldados y policías ya están inmunizados. Mientras que más de 73.000 docentes y 323.000 salvadoreños han sido vacunados contra el coronavirus. Con imágenes e informe de Enrique López, Noticiero Hechos. Es momento de hacer una pequeña pausa. Le invitamos a que se quede con nosotros porque en minutos regresamos. Gracias por continuar informándose con nosotros. Con mi QR Comercio del sistema FEDE Crédito podrás recibir el pago de tus clientes por medio de transferencias sin contacto y sin efectivo. Solicítalo al 2221-3333. Continuamos con más información. La cantidad de inmigrantes salvadoreños en la frontera sur de los Estados Unidos ha disminuido durante los últimos meses, de acuerdo al encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en El Salvador. La frontera queda cerrada. Entonces, no vale la pena hacer un viaje riesgoso, especialmente con niños. Este es el mensaje del encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos, Brendan O'Brien, frente a la crisis migratoria registrada en la frontera sur del país norteamericano. Y es que luego de la disminución en la rigurosidad de las políticas migratorias estadounidenses, cientos de indocumentados intentan alcanzar el sueño americano. De estos, un 65% por motivos económicos, un 15% por la inseguridad en su país de origen y un 15% busca la reunificación familiar, de acuerdo a datos oficiales. Es un viaje muy, muy peligroso. Hay muchos mitos, hay muchas mentiras sobre este viaje. Hemos visto muchos abusos de coyotes. Muchos niños han sufrido, hay criminales, hay trata de personas. Entonces, es mucho mejor evitar este viaje peligroso. En la región del Triángulo Norte, El Salvador reporta una disminución considerable en la cantidad de migrantes identificados en la frontera sur, ya que de la totalidad, los salvadoreños representan un 5 y 6%. Esto se debe al trabajo ejecutado en coordinación con las autoridades salvadoreñas para crear las oportunidades de desarrollo en el país y facilitar los procesos para migrar legalmente, agregó el diplomático estadounidense. Los Estados Unidos están trabajando para crear más oportunidades económicas acá en El Salvador para que la gente no tenga que ir a los Estados Unidos. y estamos intentando, estamos aumentando mecanismos legales como visas de inmigrante, visas de trabajo para la gente salvadoreña, para crear nuevas oportunidades en los Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos ha dispuesto 4 mil millones de dólares a invertir en el Triángulo Norte para encontrar una solución a la migración irregular y mejorar las condiciones locales, un desafío que, con el tiempo, se podrá superar con el trabajo articulado entre el gobierno, empresa privada y sociedad civil. Con imágenes e informe de Enrique López, Noticiero Hechos. Y siempre en el tema, los casos de personas retornadas de México y los Estados Unidos que viajan de manera ilegal han tenido una considerable reducción. El periodista Ernesto Cornejo nos tiene más detalles. Así es, buenas tardes, un gusto saludarlos. Y es que hay una reducción considerable a años anteriores en cuanto a las estadísticas de salvadoreños viajando de manera ilegal con rumbo hacia los Estados Unidos. Así lo ha dejado entrever el director de Migración y Extranjería. El Salvador no ha tenido ni una sola garavana en lo que va de este gobierno, en casi dos años que nosotros tenemos. Se han formulado algunos conactos, digamos así, de no más de 20 personas que también, por cierto, les hemos ofertado trabajo y que han optado eso. Nos sentimos muy satisfechos por eso. En lo que Honduras ha tenido problemas graves, por ejemplo, Guatemala también los ha tenido, caravanas de 2, 3, 4 mil personas. Nosotros en el Salvador no los hemos tenido. Se ha reforzado la seguridad. Por ejemplo, Guatemala y Honduras en las fronteras han desplegado equipos de seguridad. El Salvador no lo ha hecho. ¿Pero cómo está trabajando en eso? No, nosotros lo que estamos trabajando es ofertándole a la gente para que no se vaya de su país porque el sueño americano está en El Salvador. El desarrollo local y la empleabilidad siguen siendo una de las principales apuestas. Es por eso que también se refirió a la reciente reunión que sostuvo con representantes de México en nuestro país. Esto con el fin de trabajar de la mano para todas las personas que vienen retornadas, tanto de México como también de los Estados Unidos, para que se les pueda garantizar un mejor desarrollo en nuestro país. Hay varios programas que los vamos a dar a conocer en su momento para ayudarle a los migrantes. Los migrantes tienen que, al venir de regreso a su país, tienen que encontrar un país que los espera con los brazos abiertos como nosotros lo queremos hacer. Tenemos que darles oportunidades de trabajo. Se ha determinado que han habido dos o tres etapas en las cuales los salvadoreños han emigrado del país. Una fue allá por los 80 en el momento de la guerra y otra fue cuando gobiernos anteriores dejaron crecer las maras o pandillas y hubo cierta migración de lugares que hemos identificado. Compañeros y amigos televidentes, esta es parte de la información que le tenemos hasta esta hora de la tarde. Retornamos la señal hasta los estudios principales. Gracias, Ernesto. Y también les contamos que seis municipios más van a contar con puntos de atención para apoyar a las mujeres migrantes que están de regreso al país, a quienes se aplicará un protocolo específico, como le contamos a continuación. Aplicar el protocolo de atención en el cual se establecieron perfiles que toman en cuenta las condiciones de vulnerabilidad de las mujeres retornadas, como madres solteras, personas con enfermedades o discapacidades, grupos étnicos, población LGBTI, adultas mayores de 18 años, entre otros, será la finalidad de las ventanillas de atención para retornadas. El documento fue creado con la ayuda de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. El protocolo no solo especifica una ruta de atención especializada en las ventanillas, donde tiene una primera toma de contacto con su país de origen, sino que también actualiza el mecanismo de coordinación territorial para facilitar su reintegración integral en sus lugares de origen. Seis ventanillas serán las que se suman para la atención a mujeres migrantes retornadas, las cuales estarán instaladas en las sedes de Ciudad Mujer, en los municipios de San Martín, Colón, Santa Ana, San Miguel, Usulután y Morazán, a través de un convenio entre la Canciller de la República y la titular de Desarrollo Local. Es nuestra responsabilidad primordial el abrazarlas, el darles la bienvenida, pero no solo eso, en tener atención especializada para todas y cada una de ellas. Es un convenio de cooperación para hacer más llevadera y volver las emprendedoras que se encuentren a sí mismas su grandeza. En estos puntos se podrá acceder a servicios de salud, de asistencia legal y de atención psicológica, así como a programas de educación y de formación técnica vocacional y oportunidades laborales y de emprendimiento. Gracias a la Embajada de España, gracias a los esfuerzos de nuestro viceministerio, de que le podemos brindar a estas profesionales las mejores herramientas para que reciban a estas personas. que no regresan igual, pero que igualmente nos debemos a ellas. Con la habilitación de estos nuevos puntos de servicio, el país ya cuenta con 12 ventanillas de atención para dar respuesta a las necesidades específicas de este grupo poblacional. Con imágenes de Ricardo Tobar, Rocío Cruz, Noticiero Hechos. Y en otros temas, diversas organizaciones siguen exigiendo justicia para las víctimas de la masacre en el caserío El Mozote, perpetrado en 1981. La Asociación Promotora de Derechos Humanos de El Mozote, acompañada de diferentes organizaciones defensoras de derechos humanos, denunciaron la mañana del lunes 19 de abril la negativa del Estado para colaborar y el retraso al proceso judicial en el caso de la masacre de El Mozote y sitios aledaños. Ante el primer escrito que se interpuso de fecha 19 de marzo por dos defensores de la parte de los imputados, como comentaba el licenciado David Morales, es acerca de una tesis que elaboró el juez en 1993, cuando todavía ni siquiera era abogado, que se llamaba la vigencia de los derechos humanos en El Salvador durante el periodo 1980-1991, que coincide justamente con la vulneración de derechos humanos que hubo por parte de las dictaduras durante ese periodo, lo cual el incidente, este recurso que ellos han planteado, no tienen la fundamentación legal como para poder recusar al juez. La denuncia estuvo acompañada por la Mesa contra la Impunidad en El Salvador, el Grupo Gestor para una Ley Integral de Reparaciones y la Comisión de Trabajo Promemoria Histórica. La Asociación Promotora de Derechos Humanos de El Mozote y estas organizaciones aseguran que los defensores de los acusados han presentado una serie de reacusaciones al juez que lleva el caso, Jorge Guzmán, que impiden la elevación a la fase de juicio en un contexto donde está por concluir la fase de obtención de pruebas fundamentales en este caso. Sin embargo, aunque la defensa tiene derecho de presentar este tipo de peticiones, se ha sumado un defensor que se encuentra presentando recusaciones contra diferentes personas juzgadoras que van a conocer del incidente. Uno de los magistrados de Cámara de Segunda Instancia que debe resolver la recusación contra el juez se ha excusado y por lo tanto la excusa de ese magistrado debe conocerla a la sala de lo penal. Por lo tanto, lo que debería ser un mero incidente de recusación que la Cámara de Segunda Instancia debe resolver, ahora se convierte en un incidente que debe conocer también la sala de lo penal. Ante ello, pidieron a la Corte Suprema de Justicia resolver el procedimiento con brevedad y la debida diligencia en cumplimiento a lo establecido en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en este caso y la sentencia de inconstitucionalidad sobre la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz. Con imágenes de Henry Santa Cruz, Eduardo Rivas, Noticieros TVM. Y hoy la Asociación Salvadoreña de Industriales presentó el informe trimestral de Desempeño Económico 2021. Conozca qué es lo que se revela en la siguiente nota. El país continúa en una recuperación económica tras el impacto provocado por la pandemia de COVID-19. Daños que se vieron reflejados en las alarmantes cifras de pérdidas de empleos. Pero a un año de la emergencia sanitaria, la Asociación Salvadoreña de Industriales dice que este rubro ha generado nuevas oportunidades laborales. Se registraron 830.181 trabajadores cotizantes al Seguro Social, es decir, 37.964 puestos menos con respecto al año pasado, en enero. El sector privado registró 651.023 puestos de trabajo, es decir, una disminución de 42.683 puestos menos. El sector industrial con 180.341 puestos de trabajo, una reducción de 7.485 puestos. Los rubros como plástico, el sector eléctrico y también el cemento son de los cuales sí registraron un incremento en la cantidad de puestos de trabajo. Las exportaciones e importaciones sufrieron contracciones, pero poco a poco el panorama es más alentador, dicen los expertos. Sin embargo, hay rubros que tienen datos más favorables que otros. Usted toma como base el petróleo, que es el commodity más importante a nivel mundial, pues vamos a experimentar precios alzas en las gasolinas, obviamente, en la energía eléctrica, seguro, también ya se anunció un posible aumento del 12%, y en materias primas como productos químicos, los fletes han subido más del 100%, un poco más, a veces vale más el flete que lo que el contenedor en sí de productos tiene, ¿verdad? Entonces, es un problema que tendremos que afrontar por estos próximos seguro tres meses o posiblemente seis meses. Por otra parte, advierten que los incrementos en materias primas como el petróleo se traducirá en un aumento en otros servicios y productos. El total exportado al mes de marzo alcanzaron los 1.601 millones de dólares, es decir, un incremento del 10.1%, 147 millones más con respecto al acumulado al año anterior en el mismo periodo en cuanto a las importaciones acumuladas. Vemos que para el mes de marzo alcanzaron los 3.354 millones de dólares, eso es un incremento del 22.5%, es decir, 617.2 millones más. Para este 2021, según organismos internacionales, el incremento económico será del 4.2%, pero según el Banco Central de Reserva, podría alcanzar entre un 5 y 6%, pero todo dependerá de la situación del mercado internacional, la implementación de las medidas de bioseguridad y los niveles de vacunación para frenar el virus. Con imágenes de Juan Castellanos, Iliana Leiva, Noticiero Hechos. Y el director de país del Banco Centroamericano de Integración Económica dijo que los próximos proyectos que tienen en conjunto con el gobierno para los próximos meses, estos incluyen las siguientes fases del plan Control Territorial, mejorar la infraestructura de las escuelas, entre otras. En camino, los dos planes de control territorial en su fase 2 y en su fase 3, esto está muy amarrado a la dinámica que va a tener la nueva asamblea, que entiendo que ya lo mencionó Ernesto Castro, que se va a liberar estos fondos para que se pueda seguir trabajando, eso es una primera instancia, se tiene mi nueva escuela también, que son 200 millones de dólares para infraestructura educativa, entendiéndose que se busca un nuevo diseño, que tenga una agenda distinta y a la que se puede aplicar también un sistema educativo más moderno y así otros que van en camino, que en su momento nosotros los vamos a ir anunciando, pero digamos en prioridad pues son esos los proyectos que se tienen junto con el gobierno. Y hay buenas noticias porque una leve baja se registra en los precios de los combustibles a partir de este martes, la gasolina especial disminuirá hasta 3 centavos, la regular costará hasta 4 centavos menos, mientras que el diésel baja hasta 6 centavos. Ahí tenemos en pantalla los nuevos precios de los combustibles que serán vigentes del 20 de abril al 3 de mayo. Vamos a hacer ahora un breve recorrido por lo que ocurre fuera de nuestras fronteras. El cruce de inmigrantes para los residentes de las comunidades fronterizas no es algo fuera de lo común, pero según las autoridades en Texas, el gran número de personas que se ha venido registrando ha llevado a una mayor respuesta de su parte e inclusive la aprobación de tiempo extra para asistir a la patrulla fronteriza. Aquí una vez se pasó un troque lleno de marihuana. Se vino y se pasó y se levantó toda y fuiste censar toda allá en el bordo. Desde hace 35 años este hombre quien prefiere no ser identificado vive con su familia en Peñitas, Texas. Su casa está a escasos pasos de la frontera entre México y Estados Unidos y el cruce de inmigrantes por su propiedad es parte de la cotidianidad. Sin embargo según él esta vez algo ha cambiado. Mucha gente niños y niñas es lo que duele más que ver a los niños chiquitos. El aumento en el número de cruces irregulares en esta zona de la frontera entre México y los Estados Unidos es una preocupación para las autoridades pero también para los residentes de comunidades como esta donde como podemos observar están extremadamente cerca a este cruce. La comunidad ya nos ha pedido más ayuda más asistencia en poder proteger sus propiedades por proteger su propia vida en unas situaciones donde hay gente que entran y empieza a tocar en sus ventanas en sus puertas tumbar las cercas y eso pone a muchos de nuestros residentes en alerta y en manera de que piden más ayuda de la policía. Explicó en conversación con la voz de América Alejandro Morales subjefe de la policía de Peñitas quien también se refirió a la posibilidad de que se retomen algunas labores en el muro fronterizo. Ciertas puertas que no se han terminado venir a terminarlas y cerrarlas y eso va a causar ahora que mucha gente tenga que dar vuelta por otros lados más difíciles. Quizás no sea el río quizás el desierto y no vale la pena poner en riesgo a esos niños a esos bebés y pedimos que tomen eso en cuenta y que esperen para un proceso inmigratorio que les pueda beneficiar en el futuro. Celia Mendoza Bus de América Peñitas, Texas Mientras tanto la Casa Blanca ha indicado que uno de los factores que ha impulsado la inmigración irregular es el cambio climático. El secretario de Estado de los Estados Unidos Anthony Blinken indicó que al menos 6.8 millones de personas perdieron sus hogares tras la temporada de huracanes el año pasado en Honduras Guatemala y El Salvador además de la destrucción de cultivos que provocó el incremento de la hambruna en la región. El funcionario detalló que la administración Biden pondrá la crisis climática en el centro de su política exterior. Mientras tanto el enviado especial de los Estados Unidos al Triángulo Norte de Centroamérica Ricardo Zúñiga detalló en un foro virtual que la ayuda de las empresas privadas en conjunto con los gobiernos centroamericanos cobran especial relevancia para frenar la migración irregular a través de la creación de empleos. Sostuvo que el trabajo no puede desarrollarse sin compromisos ni acuerdos con los gobiernos de turno en los países de la región. Esto a dos semanas de haber realizado una gira por la región que le llevó a encuentros con representantes de los gobiernos de Guatemala y El Salvador así como actores del sector privado y de la sociedad civil de ambos países. Vamos a cambiar de información pero siempre nos quedamos en los Estados Unidos porque se realiza el segundo día de deliberaciones para establecer la culpabilidad o no de un policía blanco en el asesinato del afroestadounidense George Floyd el año pasado que desencadenó una serie de protestas violentas en ese país. Saludamos a la periodista Sofía Pisani de La Voz de América que nos tiene el reporte adelante. Sofía, buenas tardes. Los miembros del jurado comenzaron hoy martes un segundo día de liberaciones en el juicio que se le sigue a Derek Chauvin el exoficial de la policía de Minneapolis que está acusado de asesinato y homicidio involuntario después de arrodillarse sobre el cuello del afroestadounidense George Floyd durante un arresto en mayo del año pasado. Se esperaba que los 12 jurados secuestrados consideraran tres semanas de testimonios de 45 testigos incluidos transeúntes y expertos médicos junto con horas de evidencia en videos que conforman el caso de la conducta policial. Chauvin de raza blanca se declaró inocente de asesinato involuntario en segundo grado del cargo de asesinato en tercer grado y homicidio involuntario en segundo grado. Asimismo las autoridades estadounidenses temen que la atención de dentro del juzgado se traslade a las calles de muchas ciudades de Estados Unidos por lo que se preparan estos días para hacer frente a una eventual ola de protestas o manifestaciones en el país una vez que se conozca la sentencia. Desde Washington Sofía Pizani de La Voz de América para el noticiero Hechos. Gracias por el reporte y a medida que se acerca el veredicto en el juicio a Derek Chauvin la empresa tecnológica Facebook anunció que tomará medidas para combatir la incitación a la violencia. La compañía también de Instagram adelantó que eliminará cualquier contenido que llame a las armas en el área de Minneapolis al igual que a publicaciones que celebren o que se burlen de la muerte de Floyd. Facebook aseguró también que debido al riesgo de violencia después de que se anuncia un veredicto ya están trabajando con fuerzas del orden locales, federales y estatales. Este es parte de la información de carácter internacional para usted. Hacemos nuevamente una pausa comercial y volvemos en minutos con más de Noticiero Hechos. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Hoy nos acompaña en la entrevista de esta tarde César Ríos, el exdirector del Instituto Salvadoreño del Migrante. Gracias por acompañarnos en este espacio. Buenas tardes. Hola, muchas gracias, muchas saludes y a todos los que nos ven aquí en El Salvador y en el exterior también. Muchas gracias a usted por acompañarnos en este espacio. ¿Qué dicen las estadísticas en cuanto a inmigración irregular en este momento y particularmente si nos podemos referir a El Salvador? Mira, interesante lo que nos están compartiendo cotidianamente las autoridades fronterizas de la frontera sur de Estados Unidos, Estados Unidos con México, porque aparentemente han sentido una disminución en el fin de semana y en la última semana y han reportado que han bajado el número de personas migrantes pasando la frontera. Hay que ponerle mucho cuidado a esto, pero esto no quiere decir que los flujos van a disminuir. Recordemos que en este momento hay alrededor de dos mil quinientas personas migrantes detenidas en la frontera del Darien, Panamá con Colombia. O sea, son flujos migratorios que vienen desde el sur. Lo que te quiero decir es que estas personas que están llegando a la frontera de Estados Unidos no son exclusivamente de Centroamérica. O sea, esto va a flujos y reflujos de personas, va a subir, va a bajar y esto depende mucho de la pobreza en los países si estos números se mantienen. Claro. Ahora, ¿cuál podría ser la razón por la cual nos están compartiendo actualmente esas estadísticas que particularmente usted lo mencionaba? Se refieren a estadísticas de este fin de semana o de los últimos días y teniendo en consideración que, por ejemplo, en países como Honduras se habla que la situación climática incluso podría estar favoreciendo a esta migración porque hay personas que perdieron sus viviendas y que no han logrado recuperar nada. Mira, hay varios factores, ¿no? Pero en primer lugar nosotros identificamos que el fin de la administración anterior de Estados Unidos las malas políticas migratorias del presidente Donald Trump para hacerle frente a los flujos migratorios provocó un estancamiento de poblaciones que estaban a la espera de solicitudes de asilo y refugio y esto coincidió con un año de control de pandemia muchas familias se quedaron en la ruta migratoria muchas familias se quedaron en las zonas fronterizas en Guatemala y una vez se abren las fronteras todos empiezan a caminar y todos apuntan a la frontera de Estados Unidos ese es el flujo elevado que se siente en este que se sintió en este momento luego hay un elemento muy importante que no hay que perderlo de vista es aquel mensaje que dio el presidente Biden durante su campaña donde decía vamos a ser muy humanos para atender a las personas migrantes ningún niño va a estar separado en la frontera y ahí está empezó a dar esos discursos que muchos sectores nos entusiasmamos de la manera como iba a abordar la migración pero no solamente ese entusiasmo muchos traficantes de personas coyotes que nosotros conocemos interpretaron mal eso y están llevando un mensaje a la familia a las comunidades de Centroamérica diciéndole que ahora le garantizan llevarlos a Estados Unidos que le den sus niños que lo van a pasar sin problema por la frontera eso es mentira nosotros como Insami todos los días estamos denunciando y pidiéndole a la familia que no haga caso a estas personas porque ahora más que nunca las fronteras están muy resguardadas y después le sumamos el tema climático pobreza provocada por la pandemia o sea en conclusión tenemos un momento muy difícil en nuestros países pobres de Latinoamérica de Centroamérica y que va esto demanda una responsabilidad muy grande de nuestros gobernantes de nuestros jefes políticos en los países para ver que identifican como salida para la familia César ¿cuáles son las expectativas ante esta comisión nombrada por Biden precisamente para atender el tema migratorio? Mira interesante oportuna su composición es de alto nivel nosotros hemos manifestado públicamente como examen nuestra satisfacción por haber creado esta comisión porque consideramos que en la medida que más se acercan a los países en la medida que más llegan a conocer las realidades de la familia de esa manera podrían orientar una cooperación que sea más efectiva recuerda recuerda que venimos de una época de una administración anterior que hasta nos condicionaban los fondos de cooperación recuerdo que aquella época cuando Donald Trump que dice vamos a dar cooperación a cambio que firmen un convenio de tercer país seguro que fue absurdo y condenado a nivel internacional o sea a medida que las estas autoridades si está por ejemplo bajo las manos de la vicepresidenta de Estados Unidos perfecto entre más conozcan más pueden orientar una cooperación y que sea más efectivo ¿cuál es la información que tienen ustedes César de la atención que se le está dando en este momento especialmente a las mujeres y a los niños migrantes y me quisiera referir a los niños no acompañados porque son quienes van con menor protección Mira un tema muy difícil menos mal El Salvador a nivel comparativo de toda la región ha sido el país que menos niños y menos personas migrantes ha tenido en este momento antes te estoy hablando de tres cuatro años atrás El Salvador se iban entre doscientas y trescientas personas todos los días y eran el que casi encabezaba de la región el número de personas que se iban ahora es interesante porque el reporte que hacen de las personas detenidas en la frontera El Salvador lo coloca en cuarto lugar de personas migrantes está México siempre a la cabeza le sigue Honduras va Guatemala y El Salvador ayer un medio compartía que en marzo han detenido a marzo han detenido mil quinientos niños eso comparado con los otros países es bastante bajo sin embargo es un drama humano que necesita abordarlo nos enteramos de la creación de un protocolo de atención para mujeres retornadas que Cancillería está liderando y perfecto yo creo que todo lo que haga el gobierno porque es su papel protector de nuestra familia va a ser muy bien nosotros como sociedad civil como siempre nos hemos puesto a disposición de las autoridades Insami tiene 10 años de estar trabajando con poblaciones migrantes atendiendo a poblaciones deportadas y conocemos muy bien el diseño gestión e implementación de protocolos y podemos colaborar mucho con proyectos e iniciativas gubernamentales sabemos que también tenemos una audiencia en los Estados Unidos hay un riesgo en este momento para las personas amparadas al TPS o para quienes están solicitando precisamente el TPS en este momento mira cada vez el panorama se vuelve más positivo para la población beneficiaria del TPS bueno estamos terminando los 100 días del gobierno del presidente Biden y él se comprometió mucho que en estos 100 días iba a ser muchos avances muchas actividades en el tema migratorio el presidente Biden ha propuesto tres temas específicos para atacar en este momento uno es darle una residencia permanente a todos los beneficiarios del TPS dos es igual regularizar a los Trimmer en función de han demostrado toda su vida vivir en Estados Unidos y en tercer lugar son los trabajadores agrícolas creo que son tres temas muy emblemáticos y que creo que las rutas legales para su beneficio están marcadas hemos tenido información última de las declaraciones de personas beneficiarios del TPS el cual lo que se identifica es que muy pronto podríamos tener una buena resolución legal en Estados Unidos y que pueden beneficiar a los casi 200 mil salvadoreños que están amparados con el TPS esperemos que así sea muchas gracias por atender nuestro llamado y por compartir a través de este espacio y noticiero hechos muchas gracias un saludo a todos y con mucho gusto cuando ustedes quieran estamos aquí para hacer muchas gracias igualmente feliz tarde vamos a hacer una pausa comercial y volvemos en minutos con más de noticiero hechos la zona occidental del país el periodista Jeremías Sánchez nos tiene información de una denuncia de contaminación en el lago de Coatepeque te escuchamos Jeremías buenas tardes así es en efecto muy buenas tardes compañeros hasta los estudios principales comentarles que me encuentro en el caserío El Estoraque Cantón La Laguna municipio de El Congo en Santa Ana es que precisamente en este lugar están denunciando la contaminación de aguas grises que llevan más de 40 años con esta problemática para ello me encuentro con el representante de esta comunidad muy buenas tardes ¿cuál es su nombre? Armando Martínez comentenos un poco sobre esto pues fíjese que nosotros como comunidad y como ADESCO tenemos como le cuento ya varios años que tenemos la problemática en donde hemos buscado varios medios la cual no hemos tenido respuesta de ningún derecho ni del alcalde tenemos el problema de las aguas grises que ha sido por años por 40 años por lo menos y últimamente ya la comunidad ha sido demandada por la jueza ambiental entonces nosotros pedimos a alguna institución que nos puedan ayudar lo que es con materiales de construcción para hacer posible el proyecto que nosotros tenemos ¿verdad? tenemos los permisos de unidad de salud la cual nos ha puesto a nosotros bastante en obstáculo porque no podemos como ADESCO y como comunidad no podemos no tenemos los recursos para iniciar el proyecto además los habitantes de esta comunidad aseguran que para ellos es importante tener el lago Coatepeque limpio ¿verdad? pero si hubiera alguien más que les pudiera ayudar para para quitar esas aguas grises sería bueno porque la verdad de las cosas es que afecta el lago ¿verdad? todos lo usamos hay gente que toma agua de allí ¿verdad? y yo creo que eso afecta pero cuando no se puede pues verdad hay que echar el agua a la calle y es de esta manera como esta comunidad solicita el apoyo para no poder seguir contaminando este recurso natural esta es la información que le tenemos a esta hora de la tarde vuelvo a los estudios principales muy buenas tardes gracias Jeremías feliz tarde para ti y en la ruta de las flores nuestro compañero Julio Guevara conoció un lugar donde preparan pupusas de maíz negrito así es pero además unos desayunos con ese delicioso toque de pueblo veamos en la sección olores y sabores pista impresionante para iniciar una nueva jornada el sol terminó de salir y nos permite apreciar esta belleza de panorama un entorno espectacular en todo el sentido de la palabra con eco de palmadas es el sonido que hacen dos mujeres trabajando preparan el tradicional desayuno de los salvadoreños no son tortillas son pupusas pero mire el color son pupusas de maíz negrito pues ellas ignoran que dicen ellas que crecía de guineo por el color va porque hay mucha gente que no lo conoce le gusta le gusta y les ha gustado es toda una sensación aquí donde nos encontramos en San José de la Majada Huayúa sonzonada vea llegamos a este lugar es la granja de Don Álvaro donde a diario se preparan pupusas de maíz negrito rellenas de queso chicharrón o revueltas es el delirio de muchos lo digo así porque han quedado atrapados por el sabor de estas delicias aún más porque se preparan encomal de barro sobre fuego de leña pero si no quiere pupusas ¿qué le parece el desayuno de la casa? hablo del platillo de la granja una variedad de acompañamientos que lo hacen arrancar el día de la mejor manera una opción económica preparada con la receta heredada de abuelitas el desayuno le trae tres huevos le trae tomatada le trae chorizo o longaniza a decisión suya también le trae café o chocolate leche refil de café a degustación de la persona métodos tal como lo dijo Abigail para estos desayunos es justo y necesario una bebida de calidad y si usted opta por café tomará estrictamente de altura las bebidas de este lugar prácticamente son de lujo porque se utilizan granos recolectados en fincas certificadas por eso se procesan bajo diversos métodos estamos ofreciendo marsellezas borbón pacamara cafés especiales que van arriba de los 80 puntos logrando un café de especialidad de taza ocupamos el método de lo que son el B60 el Kemex para que la persona tenga la oportunidad de probar por un precio accesible un café de excelencia internacional y lo mejor de todo no vaya a creer que le cuestan un ojo precios justos al alcance de los clientes por eso la granja se está convirtiendo en todo un atractivo pero eso es parte del menú para el desayuno si lo que usted busca es almorzar ¿qué le parece? parrillada argentina y vaya que de verdad es argentina porque el encargado de preparar los platillos es Eduardo la grota un chef originario de dicha nación que vino a El Salvador para dar cátedra vino acá a demostrar y a brindar con los salvadoreños la cultura argentina de las parrilladas de cómo se elaboran cómo se prepara el fuego antes de poner la carne en la parrilla la temperatura cocción el sabor la paciencia y la dedicación para para que salga la carne lo más rica posible vaya ahí les queda una opción para comer rico en la zona de la ruta de las flores en el occidente de El Salvador específicamente en la majada Huayúa platillos preparados como en casa que se disfrutan al aire libre donde la brisa de la cordillera Apaneca y la Matepec golpea de una manera agradable créanme que visitar este lugar es una experiencia que le encantará con imágenes de Eric Alfaro Julio Guevara olores y sabores gracias a Julito Guevara como siempre por estos reportajes y antojándonos la comida a esta hora pero bueno le queremos contar que Super Selectos continúa con la labor de apoyar a empresas y agricultores nacionales quienes les proveen de productos para todas sus sucursales veamos el siguiente informe El programa Cultivando Oportunidades permitió a Super Selectos apoyar con compras de más de 67 millones de dólares a productores salvadoreños en diferentes rubros como el de pollos y gallinas criollas con más de 10 millones de dólares vendidos por la empresa Carnes del Salvador a esta cadena de supermercados cuando comenzamos hace hace 7 años quizás hablar con Aris de este proyecto solo tenemos la idea la idea de construir algo Super Selectos con la familia de Aris y y ojalá hacer algo sostenible basado en 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 una visión sostenible con un impacto importante en el desarrollo local de las comunidades donde trabaja la familia de Aris y y así nació Carnes del Salvador pollo fresco o congelado son parte de los productos que provee Carnes del Salvador a los más de 100 puntos de venta de Super Selectos hasta sus granjas llegó Carlos Calleja vicepresidente de Grupo Calleja para dar seguimiento a las condiciones en que opera dicho lugar nosotros creemos enormemente en la agricultura en la ganadería en el sector agrícola en la pesca en todos los productores nacionales nuestra visión es que El Salvador realmente tiene muchísimo que ofrecer más aún de lo que se puede estar dando en este momento y hay que seguirle apostando hoy por hoy digamos Selecto Freitas que le apostó al mercado digamos a darle un mejor precio al consumidor también es de buena calidad entonces lo que nosotros nos aseguramos igualmente tenemos un departamento de Dipoa día a día que es nuestro árbitro asegurar que todo el producto cumpla con todos los aspectos de calidad para lograr que al consumidor le llegue un producto de calidad para el año 2021 la empresa Carnes del Salvador prevé un crecimiento superior al 13% debido a las compras garantizadas de super selectos y la demanda para consumo de los salvadoreños en sus hogares Néstor Hernández Noticiero Hechos y continuamos con más información que se ha generado en las últimas horas un accidente de tránsito se protagonizó sobre la carretera Panamericana a la altura del plan de la laguna en Antiguo Cuscatlán donde un camión que se desplazaba en la vía perdió el control e impactó contra una vivienda una persona resultó con golpes leves y también ocasionaron varios daños materiales colaboración de los señores que bueno que estén pendientes aquí de poner reductores de velocidad o a ver qué pasó saber qué problema estuvo el señor ahí pero mire cómo me dejó que respondan porque necesitamos la ayuda pues de lo que les corresponde ayudarnos mire la calle cómo quedó ahí hay problemas gracias a Dios solo ha sido eso el material imagínese gracias a Dios que estábamos todavía descansando un rato pero si no hubiéramos estado en la calle aquí pasa gente niños imagínese el riesgo que le corremos pero esperamos que nos ayuden ahí a lo que les corresponde y de acuerdo a datos del viceministerio de transporte el 19 de abril no se reportaron fallecidos por accidentes de tránsito sin embargo en lo que va de 2021 se tiene un reporte diario de 53 accidentes de tránsito haciendo un total de 3218 percances viales y en un hecho violento se registró sobre la carretera de oro específicamente en el kilómetro 14 y medio en el carril de apopa hacia soyapango en esta zona fue encontrado el cuerpo de una persona del sexo masculino que de acuerdo a las autoridades pudo haber sido asesinada en otro lugar los responsables procedieron a abandonar el cuerpo al interior de este vehículo tipo pick up según la información preliminar la víctima fue asesinada con arma blanca y se trata de un transportista de carga tiene heridas múltiples con arma blanca ¿y él algún rastreo o cómo es que le avisan cómo es que lo encuentran ahí? esa parte está bien oscura todavía es la que queremos averiguar y queremos investigar para afinar la investigación hay unos puntos hay más preguntas ahorita que respuestas y no nos satisfacen aparentemente esto fue en otro lugar le habrían trasladado lo habrían embolsado y puesto con una manta y lo habrían dejado en el asiento del vehículo y la Fiscalía General presentó el dictamen de acusación en contra de cuatro fiscales y dos empleados administrativos ante el juzgado séptimo de instrucción de San Salvador por supuestas ilegalidades cometidas durante la administración del ex fiscal Luis Martínez la acusación está ampliada y fundamentada en 892 páginas en contra de los imputados que son Carolina Noches Yesenia de Ayala Marta de Flores Mauricio Aguilar Rivas Giovanni Hernández y Damián Cabrera contra empleados de la Fiscalía que tuvieron en su momento calidad de testigos y se les dio un criterio de oportunidad de la acción pública ya que ellos iban a declarar en hechos que también son atribuidos al ex fiscal general de la República Luis Martínez entre estos hay dos jefes de unidad fiscal dos agentes auxiliares que fueron los fiscales de caso y hay dos empleados que están siendo procesados por haber participado y ayudado al peculado que se le atribuye a Luis Martínez es momento de hacer una nueva pausa ya volvemos con más así concluimos esta entrega del noticiero hechos muchas gracias a usted por habernos acompañado buenas tardes para todos gracias 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 CC por Antarctica Films Argentina